ha posibilitado en una hermosa semblanza del rock con la añoranza de nuestro folclore argentino en una interpretación tan plena hoy llega acompañado por Sebastián Gurrieri en percusión y bombo leguero recibimos en bajo a Hernán Rodríguez y aquí la música tiene un lenguaje tan grande, tan pleno, tan intenso para decirle que el tsunami de la música se hace presente y con quien es testigo de una forma maravillosa de hacer música con ustedes, Ariel ¡Bravo! ¡Guerdi! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!